No, y veamos por favor esto que sucedió en octubre del año pasado porque aquello fue muy violento. Fíjense como estos delincuentes llegaron, atacaron a este hombre. Uno de ellos es el que se bajó y lo atacó directamente utilizando un machete. Estamos hablando de una acción muy pero muy violenta. Detuvieron a uno de ellos. Esto que estamos observando, reitero, ocurrió en octubre del año pasado cuando cometieron este violento asalto. Unos días después de aquel lamentable episodio, la policía atrapó al presunto autor del asalto, mientras que el cómplice fue capturado recién durante la tarde de este lunes. Se trata de Julio Venegas, de 30 años. Cuenta con distintos antecedentes y ya había sido reconocido por investigadores gracias a cámaras de seguridad. Este hombre fue atrapado en una vivienda en el barrio Reducto de San Lorenzo. Ahí lo podemos ver. El comisario Torres nos da más detalles acerca de este operativo que se realizó en San Lorenzo. Quien cuenta con dos órdenes de capturas pendientes y antecedentes por hurto agravado año 2017. ¿Sería el presunto cómplice del machetero, tenemos entendido? Sí, sería cómplice que manejaba la motocicleta. ¿Él fue reconocido? Fue reconocido por, digamos, por vecinos, en donde estaría él residiendo en un inquilinato.